Urgente. Noticia importante del mercado de fichajes. Te enteras ahora. Se ha confirmado información importante y ahora solo queda esperar a que realmente suceda. Si no quieres perderte ninguna novedad de Peñarol, suscríbete al canal y te informaré de las últimas actualizaciones del Carbonero. Al final del vídeo puedes dejar tu opinión sobre la noticia. Viviendo un mal momento en México, el jugador Brian Rodríguez parece decidido a regresar al Peñarol. Según se informó en el programa punto penal, el propio Brian Rodríguez contactó al presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, para expresar su interés en regresar al club que lo formó y donde comenzó su carrera profesional durante las temporadas 2018 y 2019. Rodríguez también expresó su intención de regresar al Peñarol a su representante, Edgardo Lasalvia. En principio, el cambio parece bastante difícil debido a la situación contractual del jugador y a las diferencias económicas que este regreso al fútbol uruguayo implicaría. Sin embargo, si la buena voluntad de todas las partes converge, puede haber un acuerdo. El extremo de 22 años llegó al fútbol mexicano después de su paso por el Los Ángeles FC, de la MLS, y un breve periodo de préstamo en el Almería, de España. Su llegada al América, uno de los mayores clubes de México, despertó grandes expectativas que ahora, al no ser cumplidas, se traducen en una gran decepción que los aficionados han hecho saber al jugador. Dime aquí en los comentarios. ¿Te gustaría el regreso de Brian Rodríguez? ¿Cuál es tu análisis de este jugador? Me alegrará leer tu comentario.